¿Es segura la ciudad en la que vivimos? La ciudad gobernada por el Partido de la Esperanza, Morena, resultó ser el segundo lugar de 85 ciudades encuestadas a nivel nacional en una consulta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. El pasado junio demostró que el 88.7% de los ciudadanos afirman vivir en un lugar inseguro y donde los ilícitos se viven día a día. Esto ya es tema diario. Se hace normal encender la televisión o la radio y escuchar que aquí o allá balearon o asaltaron. Se hace normal escuchar al vecino o compañero de trabajo comentar que apareció cierta persona muerta o que la secuestraron. Se ha perdido el nivel de asombro y no ha quedado más opción que aprender a modificar los hábitos de convivencia. Los jóvenes ya no salen en las noches por miedo a ser asaltados. Los amigos evitan reunirse con frecuencia en centros nocturnos. Los padres ya no mandan solos a sus hijos a las escuelas y temen subirse a los camiones. Así, en muchas otras actividades que antiguamente eran común, hoy la realidad es otra. Es lamentable el deshonroso lugar que ubica Cancún entre los más inseguros. Esperemos que con la reciente creación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5, empiecen a disminuir los actos delictivos y la inseguridad vaya a la baja, para que en futuras encuestas estemos en mejor posición, pero sobre todo que vivamos en un destino de primer nivel y la seguridad que se merece. Un dato importante que debes de tomar en cuenta es que 30 de las 50 ciudades con más asesinatos son gobernadas por el Partido de la Esperanza Morena. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima.